Muy bien, muy bien. Bueno, pero, ¿cómo y cuándo se llegó al estacazo? A la hora que me tocó pagar a mí, señor juez. Se incómodó porque yo no tenía cambio. No, 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 es verdad eso. Usted cuando me dijo a mí que me iba a pagar, comprende que agarró la cartera para acomodarse para pagarme, miró para el rudecindo y el rudecindo empezó con la risita, esa risita contagiosa entre los dos. Bueno, ¿y qué querías? ¿Que lloráramos? Mira que tiene gracia hecho. No, lo que quería yo es que se portaran con respeto y con decencia, que estaban en un establecimiento de primer orden de la vida. Por eso te di, esto le caso, ¿qué te di yo? Que después que la señora te mojó las patas con agua fría, yo te di la cucharadita de azúcar en la boca. ¿Una cucharada de azúcar? Sí, la boca. ¿Y eso es bueno para los golpes? No, pero es que yo lo vi que cayó boqueando y yo dije, este va a partir candurriando su cuerno más triste. Ah, sí. Digo, déjame endulzarle los últimos segundos de vida de su existencia. Bueno, ¿y qué pasó con el pago de la señora? Ah, no, chico. ¿Qué le pasa? Mano arriba, ¿no? No, ahí fue ya, óyeme, una cosa tremenda, chico. Porque cuando yo le digo a ella, comprende, los suyos son cuatro pesos de rebortillo que pidió. De rebortillo. Sí. Entonces la señora hace así y abre la cartera grande. Ajá. Saca una carterita chiquita de adentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Abre la cartera chiquita. Saca un billete y me dice, cóbrese de ahí. Cierra la carterita chiquita. Abre la cartera grande y mete la carterita chiquita dentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Entonces le digo a ella, doña, yo no tengo cambio para este billete. ¿De cuánto era el billete? De mil pesos. ¿De mil pesos? Sí. Entonces hace así, abre la cartera grande. Saca la cartera chiquita de adentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Abre la cartera chiquita, saca otro billete. Mete el otro billete que le sacó anterior, cierra la cartera chiquita. Abre la cartera grande, mete la cartera chiquita dentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Digo a ella, señora, tampoco tengo cambio para este otro billete. ¿De cuánto era ese otro billete? De quinientos pesos. ¿De quinientos pesos? Sí. Entonces hace así y abre la cartera grande. Saca la cartera chiquita de adentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Abre la cartera chiquita, saca otro billete de la cartera grande. Revea otro billete de la cartera grande y cierra la cartera chiquita. Ajá. Abre la cartera grande, mete la cartera chiquita dentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Dice, bueno, le pagaré otro día porque hoy no tengo menudo. Y enseguida empieza la carcajada. La carcajada. Miren, ahí, 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 ahí. ¡Ay! ¡Qué bueno, desesperante! ¡Desesperante, chico! Yo no dije ni media palabra, oíste, ni media palabra. Sí. Y hice así, me di la vuelta, oíste, para la cocina. Ajá. Me agarré un palo que tengo yo para ennoblecerlo, viste, duro, tú sabes. Sí. ¿Oíste? Sí. ¿Oíste? Y me la paré ahí. Estaban ellos saboreando su carcajada. Sí. Y me puse detrás del banderillero. Y levanté. Sí. Y le ha dado un garrotecito, que lo tiré, pero a toda la larga. Sí. Pero usted le ha dado una traición. La traición, chico, sí. Óigame, a traición no se le da a nadie. Es para tenerlo usted en la cárcel hasta que ese señor sane de la herida. Y yo estoy de acuerdo en eso, señor juez. Sí. Y me la voy a estar frotando y lastimando todo el día para que no salga nunca de la cárcel. Sí, usted está latínito y latín, me va a tener que ponerte un cip de cremallera en la cabeza. ¡Silencio! O vivir con los sensos de la... ¡Silencio! Dos minutos, secretario, que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! El sistema que empleó para timar los diez pesos es un truquito de esos que muy bien conozco yo. Si esa desesperación lo hizo saltar y agredir, la ley lo manda a cumplir seis meses en la prisión. ¡Cosa más grande, señor! ¡Cosa más grande, señor! ¡No! ¡Gracias!